Pfeiffer, le pega! Creo que ahora va a ser un concurso de quién le pega primero a Crifor. Se va a ir turnando, va a ir Chiquito, va a ir El Goyo, cuando ingrese Farfán de nuevo, virá. Pfeiffer, 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 la pelota la tiene Padilla, el palo le dice que no Padilla, y otra vez Padilla, la tiene Padilla, el remate de Nieri! ¡Gol! ¡Del Pelícano! ¡Gol de Nieri! ¡Gol de Nieri! Ahora estamos Universitario 0, el Pelícano 3, Juli. Y mira acá, hay una serie de rebotes, mira en esta cómo le va a ir, Bustamante con toda Padilla. Y el rebote que le queda a Nico Nieri de finir, se van a venir, catarata de falta se viene, no de gol, le lo salvamos al flaco, que ya debe estar recuperado, Giancarlo de Miraflores, le mandamos un saludo. Ya debe estar. Espero verlo el jueves. Bueno. Gregorio Bernales, que se molestó con Crifor. El toro cantoro, la foca, que ya reingresó. El pico de pisalas, le estás pisando mucho.